Lo habéis sacado todo, pero no solo del armario y de los cajones, fuera esas viejas costumbres y que entren valores nuevos. Os habéis sacado el mío mío y lo habéis cambiado por un te regalo un sillín de más, ¿vale? ¡Sácalo! Fuera, fuera eso de por si un día me lo pongo y a vivir más con menos. Si es que habéis sacado lo mejor de vosotros, las ganas de vivirlo todo. Wallapop, si no lo usas, súbelo.